Bienvenidos chicos y chicas al tocador de Shalai, aquí estoy en pijama que me acabo de levantar con esas ojeras y con todos mis nervios porque hoy se pide como habéis visto en la portada, mi cuñol Koki estamos super nerviosos, nos acabamos de levantar, nos vamos a bañar, nos vamos a preparar todo y voy a ir grabando pues que nos vamos a poner, cuando vamos pa' allí, vamos a grabar todo de todo así que nada, si queréis quedaros quedaros ¿Cómo está el novio? Un poco nervioso, pero bien ¿Y el hermano? Como yo Tu amor me llena de vida, tu amor me da buena suerte, hasta renueva mi vida, cuando gastaba se siente, tu amor es luz y alegría, tu amor es lo deseado, tu amor es magia divina, elena los días malos, no... Porque no, porque me vuelvo loco, yo te quiero pa' todavía, sino que te mijo me sientes a darme, me veo bailando sin alegría Porque no, porque me vuelvo loco, por lo tanto, yo me llamo... Y yo... Música Música ¡Gracias por cámara! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira! Si yo me doy de ti, yo me doy de ti, yo me doy de ti. Y el mozo. Mozo, si ni me me la copas, no, si ni me me. Mozo, si ni me me, yo me te cruzas, que ya no puedo más con esa niña, como me tiras piel. Y la tira con tu joven y me la bebita, que yo me va con la tira. Y la tira, mira, yo me voy sin esa puta que se rurra, y ojalá no me se halla. ¡Oh! Que yo me doy de ti, yo me doy de ti, yo me doy de ti. ¡Oh, ay, ay, ay! Dicen que este no es el fin de la noche que se ha perdido por muchas cosas. ¡Danía! ¡Danía! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Que se ha perdido por muchas cosas! ¡Porque no es un momento que decir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ariana! 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 ¡Toma! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Ariana! ¡Hola guapos! ¡Hola guapos! ¡Hola chula! ¡Hola chula! ¡Hola chula! ¡Hola chula! ¡Gracias! 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 ¡Amanda, que te vigilo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Contonlas! ¡Contonlas! ¡No se lo salen aquí! ¡No se lo salen aquí! ¡A la guapa! ¡A la chula! ¡A la chula! ¡A la mazarita con la chula! ¡A la chula! ¡A la chula! ¡A la guapa! ¡Me cago en la mas! ¡A la chula! ¡Bravo, Lida! ... ¡Gracias! 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 Hola guapos ¡Gracias! Pues nada chicas, nos presenta a mi cuñada, Atalía, que la vais a ver mucho más ahora en mis vídeos, que voy a dar mucho más. Y así que eso, nada, os la presento y muchos besos. Bueno, pues... Al McDonald's, fija, ya está cerrado. Que estamos desmayadas. Pues nada, ya nos vamos a casa, hace mucho frío y ahora si hacemos algo no nos lo voy a enseñar también. Hasta ahora chicas. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola, chicas! 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 ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Y dame tus ojos negros Y tan guapa y morena Pon tu narquilla en tu pelo Pon tu una blusa de bro Y tan guapa y morena Pon tu narquilla en tu pelo Pon tu una blusa de bro